Impresionante accidente en la localidad de Suba le causó la muerte a un motociclista en la mañana de hoy. En este video conocido por City Noticias de las 8 se alcanza a ver como el motociclista se encuentra esperando que el semáforo cambie para poder arrancar. Incluso también se alcanza a ver como el semáforo del otro sentido de la calle cambia de verde a amarillo. Semáforos que están sincronizados. Una vez se habilita el paso para el motociclista, este arranca y una grúa que avanza en aparente exceso de velocidad y presuntamente irrespetando la luz roja del semáforo lo arrolla. Contactamos a los familiares de la víctima. Que por favor este caso no quede en la impunidad, porque estamos hablando que él dejó una viuda. Es una paciente con cáncer en fase terminal. Ese hombre era su vida, era su razón de ser. En este otro video se alcanza a ver como los vehículos del otro sentido de donde viene la grúa ya están detenidos. E incluso como algunos peatones se salvaron de milagro de ser arrollados por la grúa. Los vecinos del sector aseguran que no es la primera vez que pasa. Que a diario sucede por la falta de los reductores de velocidad, porque la gente acá no está educada. Han cometido bastantes accidentes por el cruce, deberían colocar unos reductores. Yo creo que es imprudencia o exceso de velocidad. Exceso de velocidad o reductor de velocidad yo creo que deben poner, porque es que vean, vean nomás cómo pasa eso. Las autoridades de tránsito confirmaron que están investigando el hecho para dar un parte oficial.